Música Gloria a Dios, vamos a Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19, quiero compartir con ustedes una de las parábolas más dramáticas que el Señor Jesucristo jamás pronunció, una historia, una ilustración que Él hizo para hablar algo acerca del reino, ustedes recordarán que estamos atravesando por una serie de sermones con el propósito de intensificar nuestra conciencia del llamado a evangelizar mi deseo es inspirarlos a ustedes y a mí mismo, animarlos, informarlos, educarlos acerca de algo bien importante y es que el evangelismo es la razón de ser de la iglesia, es el código genético que nosotros llevamos dentro de nosotros como individuos y como una organización colectiva al nivel de la iglesia con I mayúscula evangelizar equivale a ser un creyente, ser un discípulo de Jesucristo es compartir lo que Dios ha hecho por nosotros con almas, vidas que necesitan conocer a Jesús poner su confianza en Él, recibirlo como Señor y Salvador porque es la única manera de tener comunicación con Dios de tener acceso al Padre, de asegurar su destino eterno, que cosa más importante que poner la mano de un hombre, una mujer en las manos de Cristo Jesús y esa es la razón de ser de la iglesia yo he estado predicando una serie de sermones orientados a educarnos y a levantar esa conciencia en cada uno de nosotros, en preparación y capacitación para ser una iglesia verdaderamente evangelística ya estamos viendo los resultados de ello, ya diferentes ministerios están comenzando a fortalecer su conciencia de esto las mujeres por ejemplo han dicho esta reunión vamos a dedicarla al evangelismo nuestra vigilia de este fin de semana orientada también a aumentar el nivel de unción que necesitamos para predicar la palabra de Dios y preparar las almas estamos estrategiando en diferentes maneras para proveer todos los materiales necesarios hay muchas cosas que están pasando tras bastidores para nosotros comenzar a vivir una vida evangelística esto no es un año de evangelismo, esto no es una campaña evangelística esto es una vida evangelística que vamos a asumir como iglesia de aquí en adelante amén y vamos a ver los resultados en el nombre de Jesús vamos a llenar los salones de nuestra congregación con almas nuevas amén gloria al nombre del Señor y necesitamos prepararnos para ello y mi deseo es crear esa conciencia y en Lucas capítulo 19 versículos del 11 al 27 tenemos una de las parábolas más significativas con respecto a trabajar a favor del reino de Dios y de rendir fruto en una forma organizada específicamente yo he titulado este sermón negociando para el reino negociando esa palabra clave para el reino dice aquí esta parábola o el texto oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola ¿cuántos saben lo que es una parábola? una parábola es una historia que ilustra unos principios espirituales profundos es como una ilustración de verdades espirituales eternas entonces el Señor profirió una parábola y esta parábola el Señor la hizo o la dijo porque quería corregir un error en la mente de sus discípulos el error era que Cristo iba a inmediatamente establecer el reino de Dios y no iba a tener que ellos no sabían esto o rehusaban aceptar la idea de que él iba a ser crucificado de que iba a ser muerto y enterrado y que solamente al tercer día resucitaría y que después habría un gran tiempo en el medio antes de que el Señor viniera otra vez ellos ni siquiera pensaban que el Señor se iba a ir para ningún lado sino que él era como un candidato político que iba cuando llegaran a Jerusalén iba a anunciar que él era el Mesías y el reino de Dios iba a estar establecido inmediatamente ellos pensaban que esto era un viajecito rápido y el Señor para corregir esa mentalidad les dijo esta parábola porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente entonces él como consecuencia de esto dijo un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver ya comienza la parábola a proferir su significado espiritual ¿quién es este hombre noble? Jesús Jesús es una imagen de Jesús y ese país lejano ¿dónde está? en el cielo el ascenso de Jesucristo él se iba a ir a un país lejano para recibir un reino y volver en su segunda venida y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas ¿cuántos saben lo que es una mina? usted dirá oh yo sé minas de oro minas de plata minas de no minas en este sentido quiere decir es una moneda es una unidad de valor que equivalía a cien dragmas usted dice ah que bueno cien dragmas ahora entiendo lo que quiere decir una mina una dragma una dragma era el equivalente de un día de salario para un obrero en el tiempo de Jesús es decir que una mina era el equivalente de mil dragmas mil dragmas o diez minas perdón una mina cien dragmas diez minas mil dragmas matemática está un poquito fallida allí diez minas mil dragmas si usted hace si son mil días de trabajo de un obrero podríamos decir hoy que si un obrero gana digamos treinta mil dólares así un promedio era el equivalente de tres años de trabajo que puede ser noventa mil a cien mil dólares más o menos una cantidad considerable de dinero entonces este señor este dueño este hombre rico noble le da diez minas el equivalente de tres años de salario de un obrero a cada uno de sus empleados o sus siervos y les dijo negociad entre tanto que vengo la palabra clave allí es negociad digan todos negociad esta palabra es muy importante para entender el significado de esta parábola negociad entre tanto que vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros que está diciendo el señor allí los judíos el pueblo mismo del señor la biblia dice que el señor vino a los suyos y los suyos no les recibieron no todo el mundo quería que el reino de dios fuera establecido entonces el señor está allí apuntando hacia su crucifixión entonces no queremos que este hombre reine sobre nosotros entonces dice aconteció que vuelto él después de recibir el reino un día el señor jesucristo va a recibir de parte del padre el señorío sobre la tierra ahora el señor pero todavía no ha sido coronado universalmente que dice la biblia que un día todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que jesucristo es el señor mientras tanto estamos en proceso ese hombre noble se fue a un país lejano en el cielo está sentado a la diestra de dios padre y un día vendrá dice la biblia a juzgar a los vivos y a los muertos mientras él se va él le da una dotación de recursos a cada uno de sus siervos y le dice trabajen negocien y entonces yo volveré dice que aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había que negociado cada uno de nuevo la palabra negociar porque esa es una palabra muy intencional es decir lo que había ganado cada uno como producto de su trabajo corporativo financiero empresarial empresarial lo que habían ganado como resultado de sus inversiones y fíjese que este hombre noble este dueño este ejecutivo los llama dice los puso ante él es como denme cuentas ahora de lo que ustedes han hecho con el dinero que yo les di es algo sumamente serio no es una cuestión allí de simplemente casual no ellos tienen ahora que dar cuentas como nosotros también vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho con las dotaciones de Dios entonces vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas y el señor le dice está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades esto es una forma de decir no que según el rendimiento en el reino venidero habrá diferentes niveles quizás tendremos ocasión de tocar ese punto más adelante de autoridad de gloria de la cual nosotros vamos a disfrutar según lo que hagamos aquí en la tierra y vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades vino otro diciendo y aquí está algo bien importante este dice señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo yo le decía a los hermanos esta mañana que yo me lo imagino en ese momento abriendo el pañuelo tiene como diecisiete nudos y él está aquí está tu mina la ha guardado para preservarla para que no le pase nada pero la mina no ha rendido nada aquí tienes tu mina la he guardado en un pañuelo ¿por qué? ¿por qué? porque tuve miedo subraye eso tuve miedo ¿cuántas veces usted se ha dejado intimidar por la magnitud de algo que usted quiere hacer por el señor? ¿cuántas veces hemos visto a alguien en la calle o en un asiento de tren o de autobús y hemos sentido un impulso ha habido una oportunidad de hablarle pero el temor de ser rechazados o de no caer bien si decimos algo acerca de nuestra vida espiritual ha impedido que nosotros le hablemos a alguien de Jesucristo o hemos concebido un proyecto para servir al señor y el temor la baja autoestima el subestimar la importancia de lo que estamos haciendo nos ha impedido este hombre tuvo miedo y guardó su mina no la rindió por cuanto dice por cuanto tú eres un hombre severo que quiere decir la palabra severo quiere decir duro eres un hombre que hay que cuidarse de él y que interesante que el señor no lo contradice y esto nos mueve a pensar en diferentes formas de ver a Jesucristo cuando Cristo venga sabe que va a venir como juez va a venir ya no como el manso cordero que fue crucificado sino viene con toda su gloria todo su poder y hay un lado de Jesús que es un lado siniestro y aquí vemos ese lado en esta parábola eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré este es Jesús hablando porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses porque no te fuiste allí a Bank of America o Cambridge Savings Bank y lo depositaste aunque sea para que coja 1.7 de intereses ahora la inflación me lo comió y ya vale mucho menos de lo que originalmente valía cuando yo te lo di aunque sea hubieras hecho algo mínimo para darle algún tipo de rendimiento a mi dinero y ahí hay algo también que nosotros podemos aprender y dijo a los que estaban presentes quítenle la mina quítale la mina y dadla al que tiene las diez minas y esto provocó un poquito de escándalo en la gente que estaba alrededor del Señor Jesucristo pero dijeron pero Señor tiene diez minas que está pasando aquí dicen pero si este como tú puedes quitarle a este pobre hombre la única mina que tiene y dársela al que ganó diez minas ya este este hombre ha rendido una gran cantidad no necesita la otra mina pero el Señor aclara pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más al que no tiene aún lo que tiene se le quitará es decir aún lo poquito que tenga si no tiene gran cosa se le va a quitar y dársela al que tiene más y hay una notita aquí muy siniestra al final de la parábola y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traedlos acá y decapitadlos delante de mí el que no crea que en el juicio final hay consecuencias severas de no servir a Jesucristo amar a Jesús hacer su paz con él tiene que tomar nota de este detalle tan severo al final de esta parábola y nuestro deseo es que nadie tenga que pasar precisamente por esa decapitación o esa experiencia terrible del juicio final pero yo quiero en esta tarde hablarles precisamente hermanos acerca de la importancia de negociar a favor del reino de Dios la importancia de trabajar organizadamente para que el reino de Dios pueda avanzar ya hemos visto diferentes aspectos del reino en los últimos mensajes y diferentes aspectos del tema de la evangelización hablamos por ejemplo del endemoniado gadareno que fue llamado a no quedarse con Jesús ahí disfrutando simplemente de su nueva vida como hombre liberado sino que debía ir a donde sus amigos compartir el mensaje del evangelio vimos también que estamos en tiempos difíciles y que el evangelio es llamado a dejar de saber a la gente que en tiempos difíciles el reino de Dios es un refugio y que pueden encontrar allí esperanza para sus vidas sanidad para sus matrimonios salud para sus cuerpos dones para avanzar y prosperar y que el evangelio es un lugar de refugio y tenemos que predicar ese mensaje y tenemos que no quedarnos cómodos sino ir y compartir hablamos también de que por naturaleza el reino de Dios es como la luz la sal la levadura el grano de mostaza que invade su alrededor arroja luz da sabor preserva protege como el grano de mostaza que es un árbol que se convierte en un árbol grande que sirve de refugio a los pájaros y la iglesia el evangelio es todo eso pero la naturaleza del reino de Dios es expandirse crecer alcanzar nuevas dimensiones proceso continuo dinamismo esa es la naturaleza del reino de Dios y que tenemos que hablar alrededor de nosotros acerca de el evangelio de paso anoche mejor ayer tarde se celebró una boda aquí en el nuevo santuario y se casó una pareja Ivette y Andrés Olivo y Ivette y Andrés una pareja joven que ha sido muy impactado por el evangelio y que León de Judá Gloria al Señor ha servido para hacerlos cobrar un sentido muy militante del evangelio ellos tenían el deseo de que su boda fuera un evento evangelístico y ellos pensaron que sus amigos iban a estar allí sus compañeros de trabajo sus familiares muchos de ellos no conocían al Señor y ellos querían hacer un servicio evangelístico imagínense uno a veces piensa bueno caramba aún los pastores dicen bueno una boda así larga con llamamiento y una cantidad de cosas es algo fuera de la caja pero ellos querían algo así son creyentes radicales y entonces de paso les digo que fue una de las bodas más largas pero también más bellas que se han dado en nuestra congregación en toda su historia ellos comenzaron con un video donde hablaban acerca de su experiencia como se conocieron como cada uno fue la respuesta del Señor a las oraciones de cada uno y a como Cristo había hecho una gran diferencia en sus vidas un hermoso video que yo creo que hasta vamos a ver si lo ponemos en la página porque es una forma de ver como usted puede hacer evangelismo aprovechando oportunidades y en una forma muy entretenida y muy impactante entonces la boda comenzó antes que ella desfilara o él comenzó con un video de unos 7-8 minutos donde ellos narraban su historia y después la predicación de Gregory que fue quien ofició la boda fue una predicación del evangelio como si fuera una campaña evangelística y vanando el tema del matrimonio con la imagen del olivo porque así es el apellido de Andrés Andrés Olivo y como el matrimonio se parece al olivo en muchas diferentes maneras bellísimo mensaje muy bien elaborado y al final hubo un llamamiento y varias personas respondieron al llamado y wow estos dos creyentes tienen un gran deseo y viendo a esos jóvenes que estaban allí y muchas familias que evidentemente no conocían al Señor yo les di gracias a Dios por la visión de esta pareja de usar este momento para predicar el evangelio y así es que tenemos que ser tenemos que dice la Biblia predicando a tiempo y fuera de tiempo porque hay almas que salvar y un alma que libramos del infierno es un gran privilegio y es un tesoro incomprensible es decir que el evangelio tiene que ser proclamado como la luz como la sal como el grano de mostaza tenemos que invadirlo todo y explorar todas las formas que podemos usar para predicar el evangelio lo que a mi me impacta de esta parábola es que hay una atmósfera aquí en ella de negocios desde este hombre que distribuye unos recursos para que inviertan sus empleados y les da simplemente unos lineamientos pero no les dice lo que tienen que hacer fíjense que el no les da instrucciones especificas tú haces esto tú haces aquello no el les da recursos les da una mina les da una dotación de dinero a cada uno y otra cosa antes de entrar en eso les digo cada cristiano tiene un don Dios ha puesto algo en tu vida que tú puedes usar para proclamar el evangelio cada uno de estos siervos recibe algo una dotación tú has sido capacitado y equipado para hacer grandes cosas para el reino de Dios a Dios no le importa que tú no tengas educación que no hables inglés que vengas de un pasado traumático y difícil si tú tienes a Cristo en tu vida tú tienes el don de Dios en ti diga gloria a Dios aleluya hay algo de valor en tu espíritu en tu mente tú puedes hacer algo para el reino de Dios hay un don que está en ti latente y Dios quiere que tú lo pongas a trabajar que negocies Dios no te va necesariamente te dice específicamente lo interesante del mundo de los negocios hay algo que se llama delegación donde un ejecutivo delega ciertas responsabilidades cierta autoridad ciertas dotaciones a un departamento y entonces se supone que ese departamento y esos empleados pongan a trabajar lo que les han dado pero el jefe ejecutivo no micromaneja ni controla minuciosamente cada aspecto de las cosas sino que les delega autoridad y el espera que entonces se use lo que ha dado para rendir provecho a la compañía sabes que Dios ha puesto algo en ti y una parte te toca a ti orar ayunar buscar del Espíritu Santo uno se pregunta bueno como puedo yo desarrollar el don de Dios como puedo yo saber lo que Dios me ha dotado para hacer yo le decía a los hermanos esta mañana que eso es un tema bien complejo pero una de las cosas que tú puedes hacer es comenzar con lo que tienes a la mano quizás tú tienes compañeros de trabajo o un hermano que no conoce al Señor o algo que tú puedes hacer bien sencillo nosotros todos somos llamados a rendir provecho a la corporación que se llama la iglesia y parte de la forma de descubrir nuestro don es comenzando a trabajar en cualquier cosa que sea posible algo pequeño la iglesia necesita gente que eduque a los niños por ejemplo mucha gente dice no, no yo esos mocosos no, eso no es para mí yo soy llamado a hacer cosas más grandes no, a evangelizar a multitudes no, comienza en lo poco y en lo mucho Dios te pondrá entonces en la medida en que tú vas sirviendo y trabajando y esforzándote tú comienzas como un mujer por ejemplo después Dios te pone quizás te promueven a ancianos de la iglesia o pasas a ser maestro de escuela dominical o de discipulado un día quizás te encuentres pastoreando una iglesia o ministrando a multitudes o siendo un misionero en otro continente pero lo primero es comenzar donde Dios te ha puesto cultiva el lugar donde tú estás el principio más importante del reino de Dios es este ven buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré si tú sirves al Señor en lo poco Dios te irá promoviendo y un día vas a entrar plenamente en el uso de tu don comienza donde estás y deja que el Señor te lleve al nivel más alto posible entonces Él le dio a cada uno un don todo cristiano tiene un don tiene una dotación y Dios no te dice necesariamente no te da un testamento con cada detalle de tu vida sino que Él va iluminándote y tú vas esforzándote y vas haciendo lo importante es que tú rindas beneficio que rindas provecho y algunos hermanos quizás no podrán Dios quizás no los llamará a ser un evangelizador de multitudes pero sabe que tú puedes orar por ejemplo por tus pastores tú puedes tener quizás un ministerio de intercesión que bendiga a tu iglesia quizás tú tienes recursos financieros que puedes bendecir a tu congregación con ellos esa es una forma de avanzar el evangelio yo les relataba una historia a los hermanos de un grupo de jóvenes que esto es histórico en el siglo XIX se reunieron y ellos querían todos ser evangelistas y misioneros en el mundo internacional en el exterior pero no todos podían hacerlo porque no tenían suficientes recursos entonces estos jóvenes hicieron un pacto entre ellos y decidieron en oración que un grupo de una porción de ellos la mitad de ellos iría a las misiones extranjeras y la otra mitad se quedaría aquí en Estados Unidos trabajando y los sostendrían financieramente a ellos y durante muchos años se dio ese arreglo esta gente aquí trabajó ganó recursos y financiaba la obra misionera de sus hermanos en el exterior ¿cuál de los dos era más importante? yo creo que los dos eran importantes tenemos hermanos que han trabajado en la elaboración de este edificio eso es trabajo misionero hermanos cuyas destrezas técnicas y tecnológicas permiten que la iglesia pueda hacer muchas cosas muchas mejoras a un precio extremadamente ventajoso y que podamos tener todas las bendiciones que tenemos eso es trabajo misionero eso es rendir fruto para el reino de Dios cada uno tiene algo que puede hacer para el reino de Dios y no todos harán al mismo nivel de visibilidad o de provecho pero a todos el Señor los va a honrar fíjese que aquí hay uno que le dan una mina y la multiplica por 10 y el Señor le dice muy bien pero hay otro que solamente la multiplica por 5 pero ese también recibe la aprobación del Señor al Señor no le importa tanto muchas veces cuanto tú rindes en términos absolutos lo que le importa es tu corazón tu deseo de servirle tu deseo de avanzar el reino de Dios tu trabajo sacrificial el hecho de que tú no te estás tranquilo tú estás rindiendo el don que Dios ha puesto en tus manos Dios no te dice necesariamente específicamente es lo que tienes que hacer pero tu cometido es Dios me ha dado algo y yo tengo que mantenerme activo para que eso vaya hacia adelante y lo que el Señor si les dice es negocien es como decirle mire a mí no me importa lo que ustedes hacen pon un restaurante colombiano en East Boston y haz comida y de las ganancias diezma o no me importa si es ser un inversionista en Wall Street y usa tu dinero para avanzar el reino hazte un maestro y trata de educar a tus niños y de infundir en la palabra de Dios o ser una enfermera en el hospital y ser un ángel del Señor con tus pacientes o lo que sea un político trabajando en Washington pero usando sus valores cristianos para ejercer influencia en la sociedad para avanzar el reino de Dios lo que sea hay 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 un infinito número posible de cosas que podemos hacer pero todo tiene que estar orientado hacia el avance del reino de Dios lo importante es que no te quedes inútil no te quedes sin hacer algo que estés inquieto para encontrar lo que Dios quiere hacer a través de ti en tu vida sabe que si uno no rinde provecho al reino de Dios uno está haciendo un obstáculo entonces es es todo o nada en el reino de Dios si no eres un facilitador eres un obstáculo como sabemos eso aquí porque a través de toda la escritura uno ve esto este principio si alguien no usa el don que ha recibido el Señor lo ve con desaprobación y con disgusto y es motivo de condenación y de crítica severa de parte del Señor y en este caso que hace el Señor le quita la mina al que no hizo nada con ella y se la da al que hizo más déjame preguntarle si usted tiene dinero y lo quiere invertir usted se lo va a dar a alguien que está ahí aplatanado sin hacer nada y que no trabaja o se lo va a dar a una persona activa dinámica con experiencia que es un lobo allí invirtiendo dinero claro que si usted va a buscar a la persona que es más dinámica más emprendedora a quien le va a dar Dios más dones y más talentos sino al que le rinde más provecho al reino de Dios como tú vas a crecer y a llegar a todo lo que Dios quiere para tu vida trabajando y esforzándote y mientras tú más haces Dios más te da mientras más te esfuerzas más sangre envía Dios a tu cuerpo para que hagas lo que tienes que hacer hay una una ilustración acerca de esto por ejemplo un árbol cuando los árboles van creciendo que pasa sus ramas se van multiplicando se van haciendo más largas más abundantes y ese crecimiento así esa frondosidad en realidad muchas veces es negativa porque que pasa que hay muchas de esas ramas que no producen fruto y entonces pero están pidiendo sabia están pidiendo energía entonces el árbol distribuye su sabia por todas esas ramas y su fruto se hace pequeño y a veces de poca calidad que hace el agricultor busca las ramas que no dan fruto y las corta las poda para que las ramas que están dando fruto puedan ser más saludables y puedan dar un fruto más fuerte y así es porque si es inútil si no está haciendo si no está produciendo hay que cortarla hay que quitarla porque está robándole energía a los demás y yo me temo que muchos creyentes desgraciadamente se irán serán salvos porque la salvación no es por obras pero si yo me temo que al final cuando Cristo venga y tengamos que comparecer ante el trono de Cristo donde cada creyente va a ser evaluado por lo que hizo y no hizo la Biblia dice que estaremos ante el trono de Dios para ser juzgados conforme a lo que hemos hecho sea bueno o sea malo si fue bueno y merece alabanza vas a recibir alabanza del Señor si no hiciste nada que valiera la pena vas a recibir crítica del Señor como esta persona muchos creyentes creen que bueno si yo no le hago mal a nadie yo voy a la iglesia y pongo mi cuerpo ahí en un asiento ya con eso yo he cumplido en realidad lo que esta parábola nos dice es que el Hijo de Dios se acarrea la aprobación del Señor cuando da fruto y si no da fruto es digno de condenación y su don le será quitado porque muchos de nosotros no experimentamos muchas veces el gozo del Señor porque no experimentamos a veces el provecho del Evangelio porque la palabra a veces no como que no nos habla no le sacamos provecho porque venimos a la iglesia y somos iguales y padecemos de los mismos dolores y las mismas cosas toda nuestra vida y eso es porque la iluminación del Espíritu Santo la energía del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo la autoridad del poder es dado al que esta trabajando a favor del reino de Dios Dios envia su potencia su energía a las ramas que estan dando fruto y yo he aprendido hermanos que la unica manera de crecer en el Evangelio es sirviendo al Señor dándole al Señor y sabe que otra cosa que yo creo que la unica manera de experimentar el gozo del Señor es sirviendo a los demás la unica manera de tu recibir es dando y sirviendo e invirtiendo muchos de nosotros lo que hacemos es acaparar 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 y en vez de experimentar el gozo y el provecho lo que hacemos es que se nos hace agua el dinero el venir a la iglesia no recibimos provecho porque de nuevo Dios es muy claro la salvación es gratis pero el beneficio el provecho el gozo del Evangelio va a aquellos que están trabajando y dando fruto para gloria del Señor el Señor ha dicho negocia y negociar es una palabra que me abrió el entendimiento acerca del significado de esta parábola es la palabra pragmateusaste digan todos pragmateusaste díganlo 10 veces bien rápido la palabra pragmateusaste es una palabra es un imperativo quiere decir hacer negocios invertir en la manera de un negociante que está trabajando disciplinadamente coherentemente con intencionalidad estratégicamente la palabra pragmateusaste viene de la palabra pragma pragmático práctica praxis es una palabra eminentemente práctica quiere decir que cuando nosotros servimos al Señor tenemos que hacerlo organizadamente deliberadamente tenemos que tener un plan tenemos que concebir estrategias ideas para avanzar el reino de Dios mi deseo como pastor principal de esta congregación es que León de Judá sea como un gran ejército una gran corporación bien organizada bien concertada con estrategias con planes específicos elaborando formas continuamente de poner a crecer el reino de Dios con hombres y mujeres que también viven sus vidas así con gran deliberación que se levantan temprano y ya saben que tienen una meta que es traer provecho al reino de Dios vivir vidas de excelencia que sus hijos conozcan al Señor que sus hogares sean hogares de orden que sus vidas se reflejen en el orden del reino de Dios cada uno reflejando la excelencia la grandeza de los principios del evangelio nosotros todos trabajando como hormiguitas bien organizadas para llevar el mundo al conocimiento de Cristo Jesús y para eso se requiere disciplina la iglesia no es un club social donde venimos allí a que nos digan que Dios nos ama y que nos pasen la mano por la cabeza y que tú eres bueno y que Dios está contento contigo eso es bueno pero es también para animarte y prepararte para que tú seas un instrumento para gloria de Dios y avance del reino de Dios estamos negociando para el reino la iglesia de Jesucristo tiene que ser organizada excelente lo que hacemos tiene que reflejar orden tenemos que ser disciplinados y eso es bien importante en este asunto aquí hay delegación hay persistencia en lo que viene el dueño de la corporación hay que invertir en diferentes maneras hay que rendirle provecho al reino de Dios porque un día ese rey ese señor ese ejecutivo principal va a venir y nos va a decir ok yo te di algo te di una asignación que hiciste con ello lo rendiste o lo escondiste en un pañuelo no dejemos que el temor nos impida hacer algo por el señor yo creo que uno de los obstáculos más grandes de una vida para una vida creativa vivir una vida creativa es el temor ese ese temor que me dice sabe que si yo me pongo y trato de hacer esto y fallo me voy a sentir mal así que mejor no lo hago yo pienso por ejemplo el temor que nosotros sentíamos cuando decidimos venir desde Cambridge hasta Boston hace 20 años aquí a la ciudad y dejar ese lugar cómodo donde estábamos en Cambridge cuanto temor venir a una parte de la ciudad llena de crimen y de desconocidos teníamos un edificio que no teníamos que pagar nada para venir a un lugar nuevo y que quien sabía lo que nos esperaba si uno se deja llevar por el temor nunca estaríamos aquí y tantas otras cosas que hemos tenido que hacer a través del tiempo cada inversión que hacemos yo un día les voy a decir yo espero con la ayuda del Señor que Dios honre esto estas pantallas que queremos instalar que ya están de viaje ahora mismo en alguna parte del Pacífico por ahí hay unas pantallas que están navegando hacia la ciudad de Nueva York y después vienen acá yo un día les puedo decir toda la zozobra que yo he pasado emocionalmente antes de ordenar esas pantallas por el riesgo que representa y varias veces yo abandoné la empresa por muchas razones diferentes y cada vez que yo he hecho algo es así siempre paso por un tiempo de zozobra incertidumbre y que si ese chino con que yo estoy supuestamente hablando allá en Shenzhen China no existe y es un tipo que me va a robar el dinero y entonces yo voy a quedar mal ante la congregación me paso por la mente y que si cuando lleguen aquí son plásticas y son unas cositas chiquititas y y dicen bueno tu pediste una pantalla tu no dijiste que tenían que funcionar electrónicamente y que si se hunde el barco y que si cuando lleguen acá se rompieron y yo entonces no se como conseguir el dinero para atrás 20 mil cosas pero usted cree que yo me voy a dejar intimidar el temor es algo con lo cual usted tiene que vivir toda su vida eso es como respirar y el sudar etc toda empresa tiene una parte de inercia que hay que romper pero nosotros no nos dejamos intimidar no nos dejamos controlar por el miedo o de que esto cuesta mucho de que la gente no le va a gustar que pidamos dinero yo vivo con todo eso y lo que hago es que me tomo dos aspirinas y sigo para adelante en el nombre del Señor y hasta aquí gloria a Dios nunca nos ha fallado el Señor porque Dios Dios honra a la persona diligente hermanos Dios honra a la persona empresarial el espíritu empresarial es la cosa que más le agrada al Señor uno de mis versículos lemas es echa tu pan a las aguas porque después de muchos días lo recibirás y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer tú tienes que vivir una vida empresarial y de paso digo no solamente para la aplicación del evangelio sino en todos los aspectos de tu vida sea una persona empresarial y di yo tengo la dotación de Dios dentro de mí yo tengo el poder yo voy a salir adelante yo voy a aprender inglés yo voy a sacar mi licencia de manejar yo voy a estudiar yo voy a ser una persona mejor yo me voy a superar a mí mismo yo me voy a quedar donde estoy la vida del cristiano tiene que ser perpetuo progreso perpetuo ir hacia adelante la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto cada día tú tienes que ser mejor cada día tú tienes que ser más afilado más sabio más profundo más humilde más como Cristo y más útil al reino de Dios y no te dejes llevar por el hecho de que yo no tengo no sé no puedo no me dieron no me hicieron no me afirmaron no me eduqué no pienses en términos de deficiencia piensa en términos de suficiencia de dotación del poder de Dios que está en ti créelo y aunque no lo sientas muévete como si fuera un general y en el proceso vas a encontrar tus insignias yo creo que este esfuerzo evangelístico que nosotros estamos emprendiendo que también les confieso me ha inspirado un tipo de temor a veces de que bueno y que si no funciona que si se me olvida y dejamos de hacer toda esta proclamación tan seria que hemos hecho y si no funciona si no hay cambio si no hay progreso si no hay beneficio obvio todas esas cosas le vienen a uno a la mente pero de nuevo uno declara la palabra uno se lanza en el nombre del Señor uno emprende las cosas creyendo que el Señor está con nosotros y que Él no nos deja quedar en vergüenza y vamos a ver el gran provecho que Dios va a darnos a través de esto juntos ustedes y yo vamos a hacer grandes cosas para la gloria del Señor y el Espíritu Santo y la obra de Dios a través de nuestros líderes juntos vamos a convertir a León de Judá en una empresa extraordinariamente exitosa en evangelismo porque lo hemos declarado así el miedo no nos va a impedir el sentido de que no tenemos suficientes recursos nada de esto cree en la dotación del Señor que está dentro de ti y juntos vamos a hacer algo glorioso vamos a negociar para el reino de Dios amén y esta esta incorporación va a ir hacia adelante y vamos a tener grandes logros y vamos a ver muchas almas convertidas para Cristo Jesús Jesús Gracias.